Siempre, siempre, Dios, pero no quiero ir con ustedes, mis hermanos. ¿Ves, hermanos? Siempre, yo creo que hay bendición con Dios que antes de predicar, mejor, y por dónde van los hermanos. ¿Vos, hermanos? Si Dios te va a hacer más rápido, as follows a la igualdad de Dios. ¿Ves? ¿Vas a que Dios es la iglesia? ¿Vas a que Dios es la iglesia? ¿Vas a que Dios es la iglesia? ¿Qué es lo que Dios es la iglesia? Dios, ¿qué es el grupo Celestial? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá El Señor se mueble aquí, se mueble allá Se mueble aquí, se mueble allá Se mueble aquí, se mueble allá El Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname El Espíritu Santo Lléname, 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 lléname A su nombre hay poder A su nombre A su nombre hay poder A su nombre hay poder A su nombre hay poder ¡Gloria a su nombre! Ediciones Hermanos EGOS celestiales Sigue adelante Sigue adelante Hermana Manuela Cállate, cállate, cállate Cállate O que os acordombocano se transforma Cállate Y sin principio Ni dos Bendiciones también para el sacerdote. Bendiciones, 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 bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones. Bendiciones, 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 bend ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Amén. Lleno de alegría por el Espíritu Santo. Nos dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ha mostrado a los sencillos y las cosas que escondí a los sabios y entrego a mi Padre porque así lo que ha querido. Y esta es palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Amén. 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, La coche tamabal, chucama per Dios. La coche, hermanos, más que tamabal, hacheva que wilka, inkubirka, gajau. Rishujel, wulok, la coche tamabal, kujabarik, más que estudio, le chucogito pescuel, chucne, escuel, te karaj, wa, ne estudie, garaj, le Espíritu Santo. De no, le, le, si no, haré el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, chuan, derramar, hermano. chucogito pescuel, chucogito pescuel, chucogito pescuel, La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Corre Dios Amén Pero La Iglesia de Jesucristo Dios 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 No sé qué te digo, hermanos. Cuando hay un maestro, un profesor, que van a predicar por más, amén. Cuando hay un maestro, el hermano de Manuel, la maestra, la maestra. Pero el Espíritu Santo, con visión, con revelación, no sé qué te digo, hermanos. No sé qué te digo, hermanos. No sé qué te digo. ¿Qué te digo, hermanos? ¿Qué te digo, hermanos? Ahora, si cojo y choab, le iba a nombre seguir, donde le un poder de Dios, un hombre, Dios. Lago poder de Dios, a un hombre, hermanos. Porque le uslabiché, haré consolador. Amén. No sé qué te digo, hermanos. Lago a los tía, lago a los tía. Amén. 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 o que ayun y que ve al Santísimo entonces amén fue que cogí la oración chela capé o la choa areta cabal le ayun capé a choa chela o chelas charumal le Jesús la capétale Jesús directamente a través a través el Espíritu Santo el Espíritu Santo hermanos le don de len don de visión don de revelación y don de poder y don de sanidad la huyo vale Dios hermanos la huyo vale Dios hermanos huyo con la sanidad chupable alabanza chupable predicación chupable chupable consej huyo vale Dios y chupable instrumento con bendición aleluya hermanos hermanos y hermanas en esta noche te rica a celebrar el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo ya te cato en desviar a que schikot si ya ve la gloria a Dios a que schikot pero le Espíritu Santo Porque de repente en la iglesia de Jesucristo Amén. 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 Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. 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 le dones con don de sabiduría y con don de portales con le dones cubir el libro de Corintios capítulo 14 un cubir cuando leo a reta comunicar Dios gloria a Dios hermanos y con don de propesía que va a que me quita chau chau leo cibir don de propesía chau chau le don de propesía chau chau le don de propesía chau chau o no cada quien que go reta amén y le don de leo chau chau le don de leo amén porque quie veta marta chau chau le don de leo amén que no le no carismata tachishu bicht atoy pues cholish le micro pin pono abchan es que es que es que le le propesía mismo Dios pero como es amén y cosas a kohom boch donde leo donde propesía donde sanidad donde sask kohom bicht la mática blom gus naci koglu pioch koglu martir koglu pal koglu shoka liso koglu tzolub koglu kemob koglu kalab kutir koglu gelak olom sakat ya la gloria dios la kiski gotik hermano ahora khalik olem chupam le ushrabishel kkato kkash 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 kk 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 El Señor es Dios. Pero seguro el poder del Espíritu Santo. Porque el 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo del Espíritu Santo. En el nombre del Padre. Y del Hijo del Espíritu Santo. hermanos, Dios con Teuchinik Dios te vete la invitación al hermano Manuel Dios con Teuchinik, amén